Decirles que la pre-campaña arranca el próximo 14 de enero y termina el 12 de febrero. Nosotros estamos listos y listas para salir a recorrer el Estado de México acompañando a nuestra precandidata única a la gubernatura, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Pues nuestro compañero y amigo, el doctor Eugenio Martínez Miranda, a quien le pedí aquí también a nuestro compañero Mario que nos sea a favor, que me sea a favor de permitirme nombrarlo como delegado especial para lo que es el proceso electoral. A lo cual agradezco mucho aquí a nuestro compañero Mario que lo haya aceptado y más aún aquí también al doctor que lo atiende porque efectivamente no es la primera batalla, que le llamamos batalla maestra, no ha sido la primera, ya llevamos varias batallas, este grandioso equipo y yo me siento muy orgullosa y sé que vamos a hacer un buen trabajo.